Mirá que lindo como me hago La verdad que es un orgullo haber trabajado en esta obra, digo y hoy por hoy verle ahí casi semi-pronta porque le falta algunos detallecitos y todavía colaborar y aportar el granito de arena para que esto sea más grande que se junten más cosas que se siga aportando, que se siga ganando para esos niños que tanto lo necesitan es un gran orgullo así que vamos a hacer esto con mis hermanos hoy temprano también estuve con un gran amigo, con Martín así que vamos al recurso cantor que quiera cantar debe decir su razón sin temblarle el corazón y aquí está nuestro cantar tan turquetible cantar no puede ser tan buen gallo hoy galea el duro y galea y menos ser uruguayo acortado como panier la garganta la garganta debe ser ser no de buena manera al que le corto el ombligo conservará la tijera como un corazón de amigo cuando salí de mi casa nos haría pasar vergüenza a mí también me dijeron que la ofensa no es de prensa no es de prensa ya no sé qué no es por mí pero me calienta el vuelo que lo diga no hace falta porque solo ve hasta un llego y el corazón se me salta por eso hasta aquí llegamos buen amigo y compañero es verdad ya los testigos que no olviden lo que oyer buen compañero y amigo recuerdos del olimar con sus cantos y silencios con sus verdes gramillares y el hombre con su misterio pasan en nuestros cantares cantor que tiemble a cantar no puede ser tan buen gallo hoy galea el duro y galea y menos ser uruguayo y el autor vamos como Padre y el autor vamos como Padre